Soy de una tierra hermosa de América del Sur En mezcla gaucha de indio con español De piel y voz morochas vi en mi guitarra Que al mundo van las coplas y me fui yo Con un rumor de nido volaban tras de mí Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino y a mí nostalgia La llevo aquí en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador Si la distancia llama yo jamás veré Pones el sol Vamos a la distancia, sí, y si no llego, amor Vos le darás mi alma de argentino y de cantor Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar Ecos que hay en las plazas y en las cocinas Al borde de una cuna y atrás del mar Si en esta danza un día me llega la vejez Ya a mi niñez le hará la segunda voz Y al fin con dos gargantas a mi agonidad Le cantaré en la oreja del corazón Le cantaré en la oreja del corazón Vos le darás mi alma de argentino y de cantor Soy de una tierra hermosa de América del Sur En mezcla gaucha de indio con español De piel y voz morochas Vi en mi guitarra Que al mundo van las coplas Y me fui yo Y me fui yo